¡Venga, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Como dicen en la sexta! ¡Vamos arriba, carajo! ¡Dale, vamos arriba! ¡Con el puesto, con el puesto! ¡¿Qué pasa?! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale! No empieza bien esto. Una cosita. Yo intentaré no interrumpir, lo más mínimo, pero... Vale. Para otro día, a lo mejor una entrada más fluida. Sí. Que ya esté montado el escenario, no sé, Eva... Bueno, la habíamos ensayado, pero... Esto estaba ensayado, ¿eh? Sí. ¿Estaba ensayado? Toda la tarde. Adelante, por favor. Una cosa, antes de empezar ya con lo que es con el... ¿no? Sí. Antes de esa movida, tengo una sugerencia. Sí. ¿Con qué ojos verías tú que hiciera todo esto en acento argentino? ¡Uf! ¿Pregunto? Yo lo veo absolutamente inaceptable. ¿Descartado, entonces? Sí, sí. Gracias, compañero. Muy amable. Yo lo veo largo, pero... Sugerencia. Hostia, ahora eres el Bose, tú. ¿Eh? ¿Eh, man? ¿Yo? ¿Eh? Sí. Vale. ¿Empiezo? ¡Va, hombre! ¡Ey, vamos, dale, arriba, dale, aguanta! Empezamos primero con la editorial del presentador. Que soy yo, claro. Vamos allá. Gracias. Los que te dicen adiós cuando tú dices hola, ¿qué les pasa en la cabeza, verdad? Si yo te digo hola y tú me dices adiós, porque a lo mejor no éramos tan amigos como yo pensaba, señora. O a lo mejor es que eres gilipollas, por eso ya no está en mi mano controlarlo, ¿verdad? En Italia, esto ya lo habían previsto, porque chao significa igual hola que adiós. Y para una cosa que hacen bien los italianos, no vamos a quitarle eso. Al no saber con qué intención va la otra persona, se ahorran muchos problemas, ¿verdad? Esto está siendo muy difícil. Pero aquí somos tan desgraciados que nos hemos apropiado el chao solo para despedirnos. Lo que faltaba ya, que yo te diga hola y me digas tú chao. Hola, chao. Si haces eso, te comes una galleta, efectivamente. Hasta aquí mi opinión. ¿Lo ha hecho bien? Muy bien, muy bien. Gracias. A mí me gusta mucho esto. Y ahora vamos con la movida gorda en sí. ¿Qué tenemos en portada? En lo de delante del todo, en la frente de la cara de ese señor que se llama Jesús Luis, actualidad. Adelante, va cabecita, corazón. Muy bien. Pues una noticia que es como ir al oculista. Las primeras letras, las les, pero las que están en pequeño, pues ya no. Vamos a ver la noticia. Se disparan los suspensos en las oposiciones a Bombero. Es igual. Da igual, aguanta la risa y no pasa nada. ¿Qué te voy a decir? Yo soy Tartaja. Ya está. Es mala. Todos nos repalábamos. Han dicho, era por ponérselo en las manos o por bebérselo. No lo sé, pero tenemos... No, pero no era por eso. Era falta de motivación. Oh, sí. Eso es así. Tú sabes que hay pueblos a los que suben a palos engrasados siete metros porque arriba del todo hay un jamón. Sí. Es que los bomberos tienen arriba un gatito para salvarlo. En principio, la motivación no la... Además, el gatito con queso es una mierda. O sea, yo lo he probado y horrible. Sigue. Se ve que no casa bien. No. Bueno, como la noticia era casi de una página, pues hemos decidido que nos lo resuma uno de los afectados. Y, bueno, pues tenemos a un bombero. Pincha el bombero. Eh, ya estoy aquí. Que he bajado que más que parar en una emergencia parece que me voy a merendar con la Mary Poppins. Porque, claro, con las manos así llenas de lubricante tú no puedes bajar por la barra. Ahora, eso sí, el cuerpazo lo sigo teniendo, ¿eh? Eh, nena. ¿Quieres que sea tu mes de mayo? Lo único bueno que tiene las manos así lubricadas es que puedes coger bien la manguera. No tengo que echarme escupitajos. Hasta luego, niños. Un besito y cuidar de vuestras madres, que si no iré yo. Qué asco. Supongo que era el cuerpo de bomberos, pero en este caso el cuerpo escombro. Entiendo. Vamos con la ráfaga. Dos ráfagas siempre mejor que una. Seguimos con política. Adelante, Pérez, pichica tierna. Gracias, Maren Erika Salah. ¿Sabéis Ayuso, no? Esa persona que le han ocupado la cabeza, porque estaba vacía, claro, y han entrado los ocupas. Se ha hablado mucho de... Se ha hablado mucho de los comentarios y de los discursos de Ayuso de esta semana. Vamos a escuchar uno de ellos, por favor. Todo el mundo tiene familia en Madrid. Todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. Madrid qué es y no es España. No es de nadie porque es de todos. ¿Eh? Yo no sé por qué no se ha entendido esto. Lo que no se ha dicho es que han relevado al director de comunicación de la comunidad en plena crisis del COVID. Y ojo, que es la tercera vez que Ayuso se carga a su director de comunicación en lo que va de año. Sí, los llaman los Star porque nadie sabe si van a acabar la temporada. Ya te digo yo que no. Nosotros tenemos la suerte, somos un equipo impresionante, de contar hoy aquí con la presencia en directo del recién despedido exdirector de comunicación de la comunidad de Madrid, al que le quiero preguntar buenas noches, en primer lugar. Sí. Muy buenas noches. Me parece usted un murciano tartaja muy fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Sí. Mira, o sea... Ayuso, ¿qué ha pasado? Sí, o sea, yo estaba con ella. En el despacho y le dije Isabel y me dijo, ¿qué, qué, qué? Y le digo, no, no, tranquila, que ella se asusta enseguida. Se asusta. Y le dije, sácate eso de la boca. Y lo soltó y ya entonces le dije... No asusto me ha dado. Le dije, digo, ¿qué es Madrid? Y me dice ella, ¿Madrid? Digo, no lo sé, dímelo tú. Y ella dijo... Y yo le dije, bueno, si no lo sabes tú que eres la presidenta de la CAM, ¿no? Y ella dijo, a mí no me tocan los cojones mucho. Y yo le digo, Isabel, ¿eh? Y entonces me dijo ella, España. Y dije, vamos con eso. Eso es. Una... Una clara falta de comunicación. Ráfaga. Como sabéis, la OMS dijo hace unos días que el saludo con el codo, pues tampoco mola. Es más, recomendó una alternativa, ponerse la mano en el pecho. Que no sabes si es un saludo o que te está dando un infarto. Ojo, que a veces no es simpatía y es cardiopatía. Bueno, el caso es que la sociedad lleva días buscando la manera de acercárselos unos a los otros, pero siguiendo las recomendaciones de los científicos. Pues bien, lo han vuelto a hacer. En Estados Unidos, una pareja ha encontrado la solución. Final. Bueno, cuando su madre les dijo, si te lias con alguien, hazlo con protección, pues no lo entendieron bien. Sí. Y además nos informan que esta pareja estadounidense, al llegar al hotel, sí que se quitaron la mascarilla porque para comer sí que te la puedes quitar. Ráfaga. ¿Cuánta broma seguida? Y ahora, vamos con suciedad. Venga, Pérez, contoneate, sacude la actualidad. Se cancelan las vacaciones del inserso, ¿eh? No sabes lo que han hecho. Ya se suspendieron en marzo y este es el cierre definitivo de la temporada para los vuelos. Nos acompaña una de las afectadas de esta medida ahora en cuanto se ponga la peluca, Eva. Es que viene despacio, viene despacio. Habla más lento. Sí, aquí está. Muy buenas noches, Encarnación. ¿Cómo le afecta esta medida? ¿Qué pasa, Preña? Pues, ¿qué pasa? Pues, estamos tristes. Estamos tristes, pero es normal porque el año pasado la liamos, ¿sabes? Nos pusimos a jugar dominó, se nos fue de las manos, pim, pam. Y bueno, luego nos metimos coca y eso sería. ¿Cómo? ¿Perdone? ¿Qué? Pues nos metimos coca. Nos gusta a nosotros la coca. Claro. ¿Qué tal María es esto o algo? No, yo soy de Benidorm. Lo que pasa es que me metieron allí cuando era más joven, en la residencia. Es que me he quedado mal de las drogas, ¿eh? No te creas tú que estoy bien. Pero, un segundo. A mí me está pareciendo valenciana. Mira lo que te digo. Si ya eres de Benidorm, ¿por qué te vas de viaje a Benidorm? Pero, escúchame una cosa. ¿Qué lógica tiene que me pregunte eso? Mierda. Yo vengo a donde voy y voy a donde vengo. Ahora te vas a poner tú a decirme dónde tengo que ir o qué no. No, yo en realidad... Vamos a ver. Le han quitado el inseso, Nene. Para. Vale, vale. Es que ahora nos tenemos que quedar en casa. Estoy un poco... Estoy un poco violenta. Estoy un poco violenta. Pero tengo que decir que, a ver, cuidado con las drogas porque luego te dejan así. Vieja y demente. Yo suelo decir al Matías que el Matías no conoce. Se mete una de coca que flipa. Y yo, Matías, conoce Matías. ¿Puedo cantar una canción al Matías? Escúchame. A lo mejor usted mezcló lo que es el eco con alguna pastilla, ¿no? Pero tú... Cante, cante, cante. No, cante, cante. ¿Qué estás diciendo mierda que te te va a quemar la casa? Cante, cante. ¿Puedo cantar una canción? ¿Y usted qué va a quemar? Que te pincho con esto, mierda. ¿Puedo cantar una canción a mi crush? Dale, hombre. Vamos a cantar una canción. A ver quién me lo puede pinchar. Venga, vamos a cantar la canción para Matías. ¿Me lo pinchas, niño? Venga, pínchamelo. Nos vamos pa' la resi. Nos quedamos en la cama con pijama y rebequita. Vale, ya estaría, ya estaría. Un primer plano del Bullac, ¿eh? Ya estaría, ya estaría. Gracias. Gracias. Representando a la residencia del Santo Colasón, primo. Ya me he sentido incómodo y violentado a partes iguales. Adelante. Pues a mí me ha recordado mi abuela muchísimo. Ráfaga, por favor. Y ahora, como en cualquier informativo, dedicamos un tiempo a las noticias culturales. Ya estaría, ya estaría. Gracias. Vamos con los deportes, con el corazoncito de Reu, con la beluguita del carajo. Dale, empuja, dale. Gracias, pimientico. Dale. Hay que poner motes a la gente. Dale. Bueno, pues Falcao es jugador del Atlético de Madrid. Ha sido padre, pero la noticia no es la paternidad, es como se contó en el mundo deportivo. Atención. Falcao, padre por cuarta vez de su primer hijo. Ojo que el titular a lo mejor no está mal. Falcao es futbolista. No, pues se permiten tres cambios. Pues igual tuvo el primer hijo, el segundo, el tercero y dijo, Ñe, no me gusta ninguno. Y ahora el cuarto, pues el primero. Puede ser. O igual es el mismo chiquillo, que ha estado entrando y saliendo de la madre, que tiene el cuello del útero como los túneles del pardo. Qué asco. Qué asco. El niño salió la primera vez y dijo, uy, cómo está la curva, me vuelvo dentro que hay wifi. ¿Has dicho como el túnel del pardo? Los túneles del pardo. Vale. No uno, sino varios. Concatenados, sí. Several. De acuerdo, está bien saberlo. Estamos. Ráfaga. Y llegamos al final de la incertidumbre. Informativo que haría a Matías Prats si le gustara el jaleo, la jarana, el salseo o incluso la droga. No podemos acabar si no es con una canción resumen del bueno de Pérez Aznar. Are you ready, Pérez? Guau, un murciano bilingüe. Rápido, pide un deseo. I am ready. ¿Vosotros diríais que esta semana ha sido sexy? Yes. No. Bueno, vosotros, ¿ves? Aquí hay algo, ¿ves? Ahí hay un rollo sexy. Yo diría que esta semana ha sido más sexy que el trasero de Brad Pitt. Os lo enseño. La canción, digo, ¿eh? Os la enseño. Venga, vale. Vale, dale, dale. Vale, mierda. Quiero verte, pero no puedo ir. Confinado. Porque Madrid es una España que hay dentro de Madrid. No hay quien lo entienda. El teletrabajo han regulado por fin. Con pantuflas y un portátil llevo así desde abril. Ayuso y Pedro Sánchez en una cita. No hay médicos aquí. Oh. Que van faltando, sí. No, yo como antes. Con la curvita ya vuelve Don Simón. Oh. A cerrarlos el bar y a volver a empezar. Y en el congreso todos siguen igual. Instalados en el putoito más. Quiero verte, pero habrá que esperar gel desinfectante. A inaugurarlo al metro de Madrid. Ahora sí que sí. Es desconcertante. Estar como antes. Es que fucking déjà vu. Uh. Y ahora toca callar. Y Miguel va a publicitar. Hay que ver. Si se cantan los informativos, Pedro Piquera sería más feliz. Ahora volvemos con José Luis Gil. Ayuso y Pedro Sánchez en una cita. Ayuso y Pedro Sánchez en una cita.